Felices se encuentran los habitantes del corregimiento Los Tupes, jurisdicción de San Diego Cesar, porque ya cuentan con el servicio de gas natural, un proyecto liderado por la gobernación del Cesar. Este es un proyecto que tiene un valor de 2.945 millones de pesos, mira, para beneficiar a 1.970 usuarios, 1.970, no es una cifra menor, es muy importante esta cifra. Mira que San Diego está beneficiado con dos corregimientos, Los Tupes y Las Pitillas. En Las Pitillas tiene 120 usuarios, que es el censo, ojo, 120 casas que hay allí y todas van a quedar con el gas natural. Acá en Los Tupes hay 116 que también quedan gasificados todos, todos. Digamos que hay otros municipios, también está Curumaní, también está Codasi y está Pailitas, ¿no? Son siete corregimientos en total, como te repito, acá están Las Pitillas y Los Tupes. Que Dios me lo bendiga y que nos pongan eso que tenemos, para que tengamos eso, porque las platas están costosas para conseguir, para comprar esas timbas de gas. Todos acá en Las Pitillas estamos aburridos de cocinar con leña y comprar un gas caro. Entonces usted sabe que uno pobre no tiene facilidad para estar comprando ese gas. En estos momentos yo estaba sin gas y mi hijo me vio prendiendo el fogón y me dijo, mamá, toma estos 100 mil pesos para que compre el gas. Gracias a Dios, a mi hijo, estoy cocinando con el gas que tengo, ojo. Vamos a poner 60 y pico de años de estar cocinando con la leña. Información importante. Inician los pagos del programa Colombia Mayor de Prosperidad Social por Supergiros. Si eres beneficiario, acércate a cualquiera de las oficinas autorizadas a nivel nacional. Supergiros, un giro de bienestar para nuestra Colombia Mayor. Aplican términos y condiciones. Más información en prosperidadsocial.gov.co. Colombia Mayor.